Durante la inauguración de la 38ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se lleva a cabo del 23 de febrero al 6 de marzo, la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, destacó que la lectura no se detiene en la última página de un libro. Los lectores que tendremos aquí los libros, esos interlocutores silenciosos que se pueden llevar en la bolsa, cómplices fieles y dispuestos que nos recuerdan que la cultura es una vivencia que se transforma en memoria, en luz para el camino. En cada página de un libro se extiende el mundo. La cultura es una llave que abre en nuestro interior nuevos horizontes. Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, detalló que la editorial es una industria creadora de bienes para el desarrollo y la convivencia social. Después de 38 años queda claro que estamos ante la fiesta del libro y la lectura más importante de la Ciudad de México. A lo largo de casi cuatro décadas, nuestra ciudad ha vivido incontables sucesos, tanto políticos como sociales y culturales, y este inmenso recinto histórico sigue viendo pasar a generaciones de lectores que esperan con entusiasmo este acontecimiento donde la palabra y las ideas reinan a plenitud. La editorial es una industria que produce y comercializa contenidos y difunde el conocimiento, la cultura y el esparcimiento. Con más de 1.495 actividades y teniendo como invitado de honor al Estado de Querétaro, la filminería fue inaugurada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Valga pues la inauguración de esta feria para subrayar la importancia de la lectura, pero también la de saber qué leemos, cómo leemos y para qué leemos. Y si esto es cierto en todo el mundo, lo es cierto aún más para México. Nuestro país está urgido de que los mexicanos lean, interpreten lo leído y tengan una opinión informada y universal del mundo que nos rodea. Con información de Juan Carlos Castellanos y Ana Karen Alvarado e imágenes de Raúl Monroy y María José Palma, Notimex.